Buenas tardes a nuestra invitada del encuentro de hoy. Ya es un segundo encuentro con los dramaturgos. Y aquí tenemos a la dramaturga rusa Jaroslava Pulinovich. Buenas tardes. Le agradezco mucho por aceptar esta propuesta. Nuestro ciclo se llama Rusia reflejada por la dramaturgia rusa contemporánea. Es un tema bastante amplio, pero me gustaría empezar por cómo usted ha entrado en este mundo de la dramaturgia rusa. Pero antes quisiera decir por qué es tan importante y es tan necesario leer sus obras de teatro. Siempre me interesa lo que hacen los escritores y los dramaturgos de todas las regiones de Rusia, de Siberia, de los Urales. Porque los más conocidos siempre son los de Moscú, de San Petersburgo. Usted representa a la Escuela de Caterimburgo. Y también sé que usted es alumna de Nicolai Koleadá. Y Nicolai Koleadá también es dramaturgo y también es director de teatro. Su teatro tiene mucho éxito por toda Rusia, pero también fuera de Rusia, en Polonia, en Alemania. Y entonces yo creo que el hecho de que usted pertenece a la Escuela de Nicolai Koleadá también es algo muy importante. Es un gran maestro. Y otro motivo que yo mencionaría es porque sus textos me parecen muy actuales, que cuentan y reflejan muy bien la vida contemporánea, la vida de la gente, sus problemas, su actualidad. Y es interesante no solo para leer, sino para ponerlos en escena, para el teatro. Luego hablaremos de esto, porque parece que todas las obras que usted ha escrito están puestas, están montadas. Y el tercer motivo, yo diría que en su obra siempre está presente el tema, la historia de la mujer, la historia femenina. También me gustaría hablar de esto, porque este tema está presente en todas las obras prácticamente. Estos son los tres motivos y los tres temas claves para mí, si me preguntaran por qué es tan interesante, por qué es tan necesario que lean sus obras y que las traduzcan a otros idiomas, al español, por ejemplo. Pero vamos a empezar por su profesor, por su maestro, Nicolai Koleadá. Yo he leído varias entrevistas con usted, y usted dice que escribió su primera obra de teatro a los nueve años. También es muy interesante. Y también me gustaría que dijera unas palabras sobre Nicolai Koleadá. Yo sé que usted cursó los estudios en la Academia Teatral de Ekaterinburgo, la antigua Sverdlovsk, en la época soviética se llamaba Sverdlovsk. Entonces, ¿cómo lo formó su maestro y esta institución en general? Bueno, yo cuando ingresé en la Academia Teatral, yo no sabía en qué curso tengo que estudiar. No conocía a Koleadá. Yo no soy de Ekaterinburgo, yo vivía en el norte, prácticamente en el extremo norte de Rusia, en la ciudad de Salehard. Luego, nos mudamos a Hantimansisk, también es un territorio, es capital de un territorio, una región rusa, siberiana, también del norte. Y es una zona muy poco poblada, hasta la próxima estación tenía que ir unos 300 kilómetros. Y allí es donde conocí el internet, solo podía conectarme desde el trabajo de mi padre. Y por internet empecé a mirar las universidades para elegir la carrera. Y desde los 15 años yo trabajaba como periodista, primero en la tele local y luego en el periódico local. Y yo quería estudiar en San Petersburgo, quería irme a San Petersburgo y fui a San Petersburgo con 17 años para ingresar en la Academia Teatral, pero no ingresé. Y también cambió mucho mi vida, conocí a mucha gente, conocí a unos punks locales. Y luego volví y supe que en Ekaterinburgo, en la Academia Teatral, hay un curso que abre Nicolai Coleada. Y mi hermana ya estudiaba allí. Yo no conocía nada, no sabía nada de esta persona, no sabía si era hombre o mujer, porque por el apellido no se podía averiguarlo. Y mi hermana me contó que era un dramaturgo siberiano, una persona conocida y además director del teatro. Y entonces decidí ingresar y solo luego supe que a él le gustaban la gente de la provincia, de las ciudades y pueblos lejanos. Y me aceptaron y para mí sí que es un maestro. Él me ayudó muchísimo, él me enseñó muchísimas cosas porque yo no sabía cómo se vivía en una ciudad grande. Tenía 17 años, no tenía ninguna experiencia, no sabía cómo alquilar una casa. En el primer intento de alquilar un piso me engañaron. Soy de pueblo, soy, se puede decir, como si fuera de una aldea. Y él me ayudó mucho como persona, como profesor. Incluso tuve una corta experiencia de trabajar en la cafetería de la academia. Pero no lo hacía muy bien porque tampoco sabía muy bien las medidas. Cuando me pedían 50 gramos de coñac o 100 gramos de coñac, yo confundía mucho las cantidades. Echaba más a las personas que me resultaban más simpáticos. Pero bueno, quiero decir que he tenido muchas experiencias y Nicolás Coleada es la persona que me ayudó en todo. Cuando escribí mi primera obra, que se llamaba Profesor de Química, él la leyó y la envió a varios teatros. Y de repente me empezaron a invitar a diferentes seminarios, a concursos. Y para mí Nicolás Coleada es una persona que me impulsó en este mundo de teatro. Yo creo que si yo fuera periodista como quería cuando era más joven, yo creo que mi vida no sería igual y tendría muchísimas más decepciones. Vale, muchas gracias. Yo sé que hay un festival, el Festival Nuevo Drama. Primero funcionaba como festival de piezas teatrales y de espectáculos. Y cuando decidieron organizarlo en San Petersburgo, Nicolás organizó un taller en el marco de este festival. Y Nicolás Coleada siempre destacaba, siempre fijaba nuestra atención a que su escuela, su manera era diferente, que se diferenciaba de lo que hacían los dramaturgos de San Petersburgo, por ejemplo, o de Moscú. Él decía que mis dramaturgos pisan la tierra y los de las capitales pisan el asfalto. Y ahora veo que quizás esta situación de pisar la tierra, de ser de un pueblo, también le resultó importante, le resultó simpático. Entonces, quisiera preguntar, ¿qué es lo que él les explicaba en cuanto a este tema? ¿O simplemente le gustaba a la gente que venía desde lejos? Bueno, empecemos porque sus exámenes, los exámenes de ingreso a una academia teatral siempre son muy difíciles. Y cuando él escucha un examen, corrige un examen, él lo hace a su manera. Para él, por ejemplo, cuando se entera de que un estudiante no ha leído muchos libros, o a lo mejor no conocen los nombres de escritores y dramaturgos rusos, a él no le importaba. Él simplemente quería ver un potencial, no se trataba de la erudición del conocimiento, sino el carácter, el potencial. Por ejemplo, otro estudiante que ingresó a su curso es de una ciudad, Virgina Saldá. Es un pueblo que se conoce porque la mayoría de los habitantes tomaba drogas y tenía VIH. Es decir, un pueblo muy marginal, digamos. Y para él era interesante que la gente que ingresaba a su curso había vivido mucho, había visto muchas cosas. Le importaba que la gente tuviera sensibilidad. Y estas experiencias vividas son base para ser luego buen escritor, buen dramaturgo. Todavía no sabían hacerlo, pero el profesor sí se lo explicaba. Y entonces nosotros, los chicos jóvenes que no sabíamos mucho, teníamos oportunidad de ingresar en la Academia de Caterimburgo. Incluso si no había leído a Chekhov, le interesaba más lo que pensábamos de la vida, lo que habíamos visto, lo que habíamos vivido. Yo creo que él tiene una gran intuición para descubrir un talento. Él habla mucho con las personas, escucha muy bien. Y en cuanto a pisar la tierra y no pisar el asfalto, hoy, por ejemplo, he pisado mucho asfalto de Caterimburgo. Caterimburgo, en nuestra ciudad hay muchos problemas con las carreteras, con la calidad del asfalto, que quizás también se refería a esto. Gracias. No, yo estoy seguro de que cuando él decía pisar la tierra, él se refería a estar más cerca de la tierra. Cuando usted nos contó dónde había pasado la infancia, los años del instituto, a eso más bien se refería. Vamos a ver ahora sus obras. ¿Qué obra sería la más puesta en escena? Yo creo que es la pieza, el sueño de Natasha. Sí, sí, yo tengo a tres heroínas, tres personajes que me dan de comer. Es Natasha, Jana y Elia. Primero escribí la obra El sueño de Natasha y tuvo bastante éxito. Luego escribí otra llamada Jana y a mí no me gustó mucho y no quería mostrarla a muchas personas. La mostré a un profesor y él me dijo que sí iba a tener éxito. Y sí, es verdad, me gustó. Y luego escribí la tierra de Elsa. La montaron también y en ella actuó Irina Pichernikova. Era su último rol. Y también tuvo bastante éxito. Pero me gustaría empezar por la pieza El sueño de Natasha. El personaje, la personaje, es una chica joven que estudia en el instituto y vive en un orfanato. Y ella se enamoró de repente. Entonces, este tema de primer amor, cuando se ocurre con alguien, con alguien que no está preparada, preparado para esto. Y luego está el tema de vivir en un orfelinato de la gente que está obligada a conocer la vida por sí solo. Y muy pocas personas les pueden ayudar. Y entonces estos chicos quieren vivir, quieren probar diferentes situaciones para adquirir la experiencia. Muchas veces es una experiencia negativa. ¿Por qué la trajo este tema, el tema de los huérfanos, de los niños, de los chicos que viven sin familia, sin los padres? Bueno, yo los vi muchos porque el barrio donde yo vivía era un barrio donde había mucha gente, mucha gente marginal. Conocí a una chica, mi hermana conoció a una chica cuya madre vendía heroína, vendía drogas. Entonces, nuestra madre le dijo, bueno, tú puedes trabar amistad con ella, pero es mejor que no vengan a nuestra casa y quizá no vayas a su casa. Es decir, yo vi a mucha gente así. Y otra cosa es que es la cuestión de la generación, porque solo la nueva generación rusa, la generación joven, es la que empieza a ir a los psicólogos. Empieza a analizar qué les pasa, porque en los años 90 los chicos jóvenes estaban muy perdidos, porque los padres trabajaban mucho, los padres tenían que sobrevivir. Y nosotros no veíamos a nuestros padres. Ellos se iban a las 8 de la mañana, volvían muy tarde por la noche, muy cansados. Sin estar de buen humor. Y nosotros bebíamos por nuestra cuenta. Y yo sé que es un gran problema, porque mucha gente, muchos amigos de mi edad, cuando les pasaban cosas graves y fuertes, no lo contaban a sus padres, para no afligirlos, para no añadir problemas a su vida. Y yo creo que esta experiencia, no solo mía, sino de toda mi generación, es un tema actual. Sí, para esta obra usted eligió una forma, sí, una forma interesante. Es como una confesión. Y solo al final el lector entiende que se trata de un juicio. Y ella lo explica a los jueces para explicar por qué le había pasado todo esto. Y entonces te das cuenta de cada palabra suya, es como un grito, es una confesión. ¿Cómo encontró esta forma? Bueno, al azar. La escribí hace muchos años. Ahora ya puedo hablar de esto. Yo, cuando tenía 19 años, me enamoré. Me enamoré de un chico que luego se fue con mi mejor amiga. Empezaron a salir. Y yo, hubo un momento cuando yo tuve ganas de matarlos. Y entonces entendí que tenía que sublimarlo. Tenía que escribir algo. Entonces escribí este monólogo. Y fue un alivio. Fue un alivio. Claro que dejé de ser amiga de mi ex amiga y de mi ex novio. Pero resultó una obra interesante. Sí, gracias. Es que esta obra, no solo esta, se convirtió en una parte importante del proceso literario. Y también formó en parte el canon literario. Vamos a pasar a la segunda obra, Shanna. Aquí la protagonista ya es una mujer que tiene buen trabajo. Está bien económicamente. Pero es una mujer que había vivido mucho. Porque también tuvo que luchar. Le tocó vivir los años 90, este cambio de la economía, los años de la pobreza. Entonces, ¿cómo eligió a este personaje? Sí, claro. Esta mujer es de la generación de nuestros padres. Nosotros éramos los hijos y los padres tuvieron que luchar cuando se desmoronó la Unión Soviética y se cerraron muchos institutos, muchos organismos, muchas empresas. Muchísima gente se deprimió y los primeros que se deprimieron fueron los hombres. Muchos de ellos dejaron de trabajar simplemente. Se quedaron en casa, en el sofá. Bueno, algunos se juntaron con algunos bandidos y ya llevaban otra vida. Y otros no trabajaban simplemente. Pero las mujeres, en su mayoría, hacían algo. Había mujeres que iban al extranjero para comprar productos, ropa y luego venderlo aquí. Pero venderlo así, en el mercado, de mano en mano, es un trabajo súper duro. Y estas mujeres que han podido luchar por su posición económica en aquellos tiempos, luego prosperaron. Justamente ellas se convirtieron en empresarias que luego pudieron comprar sus pequeñas tiendas o restaurantes. Yo creo que esta mujer, la protagonista, es una de ellas. Me gustaba mucho escribir y crear la imagen de una persona súper fuerte, de una mujer muy fuerte, que por dentro está absolutamente infeliz, que por fuera parece que está muy bien, que ha ganado. Pero no, por dentro no. Y yo quería explicar por qué es así. ¿Por qué se combinan estas dos situaciones? Ser feliz y lograr un éxito económico, un éxito en el trabajo. ¿Es algún tópico o es simplemente una situación individual de su protagonista? Yo creo que hay muchas. Es una generación traumatizada. Nuestra generación ya no lo es. Bueno, cada uno tenía sus problemas o quizás cuando éramos pequeños nos faltaban algunas cosas, pero tampoco muchas. En cambio, en la generación de nuestros padres, les tocó vivir el shock de la transformación, de la perestroika, de la pobreza. Y este trauma quizás no está muy bien explorado y muy bien trabajado. Y a lo mejor por eso algunos no se dejan ser felices. Ahora ya la gente empieza a analizar, a ir a los psicólogos, pero no todos. No es posible que uno haga muchas cosas para lograr éxito, pero no saber para qué. Quizás lo hacen por miedo, por un miedo ya irreal, pero un miedo tan fuerte de que a lo mejor te quedas solo, te quedas pobre, no vas a tener que comer o tus hijos no van a tener que comer. Ahora ya no es así, pero este miedo, este shock, si no está bien analizado, a lo mejor se queda para toda la vida. Sí, muchas gracias. Y vamos a pasar quizás a la tercera obra mencionada por usted, El terreno o la tierra de Elsa. La vi solo una vez y está muy bien escrita, están muy bien escritos los caracteres. Y los actores siempre dicen que disfrutan cuando actúan en sus piezas. En esta obra habla de otra generación más, de los abuelos. y habla de la provincia. Es como un pueblo o una aldea, un pueblo donde la gente tiene sus casas de campo. Y la protagonista parece que encuentra una especie de felicidad, pero al final no logra disfrutarlo. Entonces, ¿cuál es el motivo de la imposibilidad de ser feliz? Parece que la gente, el entorno, incluso los familiares, son los que impiden, son los que no dejan a una ser feliz. Además, la protagonista es una mujer maravillosa, pero no llega a la felicidad. ¿Cuál es la raíz? Bueno, yo creo que la felicidad sí que se logra. Claro que el final no es muy feliz, ella muere, su amado también muere, pero antes de esto sí hay momentos de felicidad. Bueno, esta historia nació de tal manera. Yo veo que en nuestra sociedad a veces hay poco respeto por los sentimientos de los niños y de los viejos. Por ejemplo, si una persona mayor, no sé, se enamora, muchas veces sus hijos dicen, bueno, pero ¿cómo puede enamorarse? Es un viejo que pronto va a morir. Esto puede encontrarse igual con los niños. ¿Qué pueden sentir los niños? Es que son pequeños, no conocen la vida. Yo he pensado en esto. A veces, incluso cuando hablo con los actores, los actores mayores, me dicen que prácticamente no tienen roles. A veces su rol es ser una niñera, una maya, y actúan muy poco en el escenario. Entonces yo quise escribir algo para ellos. Entonces, todo esto me llevó a pensar en que Romeo y Julieta no deben ser obligatoriamente adolescentes. Pueden ser también gente mayor. ¿Quién dará este micrófono a una persona mayor? Siempre estamos enfocados en los jóvenes, demasiado enfocados. Estoy de acuerdo con usted. Sí, ellos, los protagonistas, sí tuvieron sus momentos de felicidad. Pero el final es infeliz por culpa de otras personas, de la hija, de los vecinos. Por ellos esta felicidad fue tan corta, fue solo un momento. Entonces, ¿por qué esta agresión, por envidia? Quizás en Rusia, no, yo no diría que la gente rusa es muy agresiva. No, cada persona es diferente. Esto podría pasar en todos los países, no es por ser rusos. Se trata de una sociedad, de un pueblo pequeño, cerrado, que todos están a la vista, y a lo mejor son gente que tienen más estereotipos que otros. La gente del pueblo, a lo mejor dirían con más sinceridad, tú ya eres vieja, te enamoras, ¿cómo puedes enamorarte? Bueno, luego está el tema de la hija que está sola y tiene miedo de quedarse absolutamente sola si su madre está feliz con un hombre. Yo creo que es una situación personal de ella. Bueno, en sus obras no se nota mucho el tema de Rusia, de lo que pasa actualmente en Rusia. A veces cuando leemos sus obras no sabemos cuándo pasa esto. Son años 90, inicios de los 2000. Entonces, se podría decir que para usted no es tan importante la época. Rusia es el fondo para sus obras. Y usted misma, ¿cómo ve lo que pasa en su país, lo que pasó en los años 90, lo que está pasando ahora? Es importante para usted. La verdad es que para mí los años 90 son años felices. y lo recuerdo con nostalgia lo que recuerdo que nos sentíamos muy libres y en cuanto a nivel político sí que éramos libres. Se decía todo lo que se pensaba, no había leyes que limitan las libertades. Ahora, bueno, ha cambiado mucho la situación, la autoridad, es un régimen autoritario, así llamado régimen híbrido autoritario. Yo lo reconozco, lo veo perfectamente. Lo que pasa es que no me gusta mucho el teatro político. No es mi tema. Yo creo que el teatro no tiene que enfocarse solamente en los problemas políticos actuales. Sí, pueden servir de fondo, pero el protagonista es una persona. En primer lugar, es una persona y luego es lo que esta persona piensa de la política, lo que vive quizás por la situación política, etcétera, etcétera. Igual, si hablamos de la guerra, por ejemplo, la famosa película sobre la Segunda Guerra Mundial, la película Vuelan las Grullas, se trata de la guerra, pero en realidad se trata de la vida de las personas y no de la guerra entre países. si reconozco que hay textos muy interesantes políticos, por ejemplo, mi amiga Polina Borodina montó un espectáculo sobre la gente que salieron a la Plaza Bolotna en Moscú para protestar contra el régimen de Putin y mucha gente fue encarcelada y ella escribió sobre esto y montó un espectáculo pero para mí de todas formas este formato sería mejor teatro documental esto sí pero cuando hablamos del teatro tradicional del teatro artístico tú puedes introducir los temas de la actualidad en tus obras pero no debes pretender un análisis objetivo y lleno es más fácil reflexionar sobre lo que había pasado ya sobre una época ya vivida por ejemplo los años 90 pero cuando hablas de la actualidad es difícil es difícil ser objetivo tener esta visión que abarque todo y cuando era pequeña yo leía muchos libros para niños sobre Lenin o Kirov sobre la revolución bolchevique aquí ahora hay mucha separación de puntos de vista y es cuando uno se presenta se proclama como representante de algún campo político es muy difícil no ser propagandista como en estos libros soviéticos hay buenos y malos Lenin es bueno era bueno cuando era niño y era bueno cuando era grande es decir este nivel tan primitivo es muy fácil es difícil de evitarlo vale claro es decir usted se refiere a que cuando pasa un tiempo cuando pasan por ejemplo 20 años es más fácil analizarlo sí creo que sí y como ve la actualidad rusa es un periodo que terminará pronto yo creo que ahora vivimos muy bien porque cuando estudio la historia y lo comparo veo que no estamos mal la mortalidad ha disminuido mucho comparando con todo el siglo 20 prácticamente todo el nivel de la medicina incluso en este año de la pandemia ¿cómo reaccionaron las autoridades de todos los países? la gente protestaba pero se cerraron las fronteras se introdujeron nuevas normas compararlo con lo que con la gripe hispana con la gripe española pero estaban en plena primera guerra mundial y nadie hacía caso a la gripe española seguían con la guerra seguían viviendo como antes murieron muchísimas personas es decir hay que saber apreciar este cambio incluso en los países autoritarios como el mío y si hablamos de la época me gusta la época en que vivo hay problemas y muchos pero no me habría gustado nacer en el año 1937 yo prefiero mi año de nacimiento muchas gracias me gustaría hablar de otra obra suya que me gusta muchísimo una obra sobre San Petersburgo parece que recuerda su época de San Petersburgo es historia de un apartamento de un piso creo que se puede interpretar esta obra desde diferentes puntos de vista pero creo que habla de cómo la gente que vive en el mismo espacio se relacionan con el tiempo con el pasado el presente y sus ideas de futuro me parece que esta obra es metafísica porque lo otro es absolutamente real es realismo y esta obra se diferencia es una obra metafísica es una reflexión sobre San Petersburgo sobre el tiempo que considera que significó esta obra para usted esto fue escrito cuando participé en el laboratorio de Andrei Mogucci la historia es que en el centro de San Petersburgo había un piso muy grande y ahí vivía un anciano de 100 años que estaba muy enfermo pero todavía vivía y si sus familiares empezaron a vender el piso cuando el abuelo todavía estaba en él y luego en este piso ellos organizaron el laboratorio de Andrei Mogucci y cerca había una galería artística y ellos llamaron a Andrei Mogucci y dijeron que este otro piso también querían venderlo y que Andrei podía recoger los muebles coger lo que querían para su laboratorio era un edificio del siglo XIX antiguo un piso muy grande y el dueño de este piso había vivido una vía muy larga había vivido el sitio de Leningrado y cuando yo entré en el piso yo vi que se mezclaban las épocas por ejemplo en la librería vi las obras de Daria Donzova es una literatura de masas son historias policíacas y cerca estaba el libro el famoso libro culinario del siglo XIX una rareza la obra de Elena Molojodets había una estufa antigua y cerca estaba un calefactor chino en el cuarto de baño había baldosas antiguas y una ducha china moderna y barata y entonces cuando yo vi todos estos contrastes yo me sorprendí de que estaba todo todo en el mismo espacio y la gente que vendía este piso ellos me mostraron las grabaciones grababan las fiestas de este dueño de este viejo el dueño del piso y yo vi que cada año había menos gente porque el hombre vivió muchos años y yo vi que cuánto abarcó esta vida qué capacidad de la memoria de las épocas y yo escribí esta obra luego encontré a una directora de teatro que primero quiso montarlo pero no coincidimos mucho me decía que necesito más poesía necesitaba más poesía en el texto y entonces lo que pasó es que cuando yo terminé el trabajo del laboratorio mi texto se diferenciaba un poco de lo que montó la directora entonces está este encuentro el encuentro con la historia con los dueños de este piso que le dejó el deseo de sumergirse en la época antigua y reflexionar quizás en por qué esta época no vuelve porque hay mucha gente en Rusia que es nostálgica con su pasado si es que yo no creo que Rusia quiera volver al pasado soviético esto más bien la idea propagandística cuando hablas con la gente con las personas bueno quizás gente muy anciana que había vivido prácticamente toda su vida en la Unión Soviética la gente que en los años 90 cuando se disolvió la Unión Soviética ya no eran muy jóvenes y les costó adaptarse a la nueva realidad pero son pocas personas y luego los que están en el poder sí también son nostálgicos pero la mayoría de la gente no por la tele por los canales federales oímos mucho que la gente quiere volver al pasado o quizás también la gente joven que mira las películas soviéticas o películas sobre la Unión Soviética quizás ellos que no conocieron lo que era esta vida quizás también bueno no son nostálgicos pero a lo mejor están un poco ilusionados pero la mayoría entiende en primer lugar entiende que es imposible no puedes querer lo que no puedes lograr no puedes volver al pasado la historia se desarrolla y no no da vueltas hay que seguir adelante vale volviendo a sus piezas la mayoría de los personajes resuelve problemas y comete a veces comete algunas cosas no muy motivadas por ejemplo en el sueño de Natasha y yo que yo entienda usted estudia la naturaleza de las personas privadas quizás de los conocimientos básicos sobre la vida y si les ocurre algo nuevo no saben cómo actuar y actúan quizás basándose solo en la emoción ¿cuál es la naturaleza de este tipo de gente? ¿por qué están privados del conocimiento fundamental de la vida? Bueno yo no sé quién tiene bases fundamentales sobre la vida a lo mejor los biólogos que estudian los orígenes de la vida pero bases fundamentales conocimiento fundamental de la vida no sé nadie tenemos cuando si nos ocurre algo nuevo y algo fuerte no vamos a saber qué hacer en una contienda o alguna otra situación extrema yo no creo que exista una base fundamental de actuación ante la vida cada uno decide por sí mismo y todas las personas son diferentes tienen diferentes posibilidades diferente nivel de conocimiento en general esto es verdad a lo mejor uno ha tenido buena educación ha estudiado bien otro menos pero es muy fácil decir que este actúa como un tonto lo que pasa es que no sabemos por qué no sabemos cómo actuaríamos nosotros en su lugar muy bien quizás la última pregunta el último tema que me gustaría tocar es así cuando leí sus entrevistas o la información sobre usted encontrado que alguien la comparó con Chekhov alguien dijo Pulinovich es un Chekhov con falda hablando de su popularidad entonces cómo ve usted misma su éxito su popularidad la inspira o la ve como un reto como un reto para decidir qué hago luego por delante bueno por un lado es algo muy agradable cuando te llaman te invitan cuando quieren montar tus obras bueno yo no me considero súper popular los sociólogos dicen que la gente que va al teatro en Rusia constituyen un 5% de toda la población al cine van más personas en el internet está todo el mundo en Tik Tok en Instagram está prácticamente todo el mundo es decir si yo soy popular es entre un pequeño grupo de gente y luego los que están interesados en la dramaturgia actual contemporánea son menos todavía entonces no me reconocen por las calles no puedo decir que soy muy popular yo conozco tengo compañeros colegas que son actores y sí que son populares cuando salíamos con ellos en Moscú yo vi lo que es la popularidad cuando siempre les detienen les paran les piden una foto un autógrafo es es difícil y en cuanto a Chekhov yo no sé a qué se refería el que me comparo con él pero con él tengo una relación bastante íntima creo que tenemos tres momentos que compartimos con él los dos padecíamos tuberculosis los dos venimos de una provincia y además de una familia bastante humilde que luego pudieron ayudar a su familia y los dos queremos a Sahalín pero claro yo no me considero un Chekhov con falda claro que no espero que no tengo manía de ser una famosa soy una segunda Chekhov claro que no pero Anton Chekhov para mí es alguien muy importante y muy familiar yo diría que es como una relación íntima yo leí sus cartas su biografía le tengo mucha lástima yo sufro mucho porque murió a los 44 años y no solo murió por falta de atención médica sino por vivir en una tensión lo entiendo yo creo que lo entiendo mucho como persona quizás no entienda todas sus obras pero a él sí muchas gracias Jaroslava a lo mejor alguien de nuestros colegas quiere hacerle una pregunta buenas tardes Jaroslava yo soy de Granada dígame por favor si en España quisieran traducir y montar una de sus obras cuál sería la más adecuada seguramente usted ha estado en España no 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 he estado entonces la invitamos muy bien gracias entonces qué le parece cuál de sus obras sería la más adecuada para esto según lo que hemos escuchado quizás es la obra sobre el amor entre personas mayores si yo aconsejaría la tierra de Elsa bueno yo puedo enviar cinco obras mías y que el traductor lo lo elija porque un traductor que vive en su país seguramente tiene más intuición de lo que sería más interesante en su país sí yo creo que la tierra de Elsa sí yo sé que en España hay muchas personas que a las que les gusta bailar y no sólo a la gente joven sino también a la gente mayor bueno quizás no es así pero yo tengo esta imagen quizás sí la tierra de Elsa gracias por esta pregunta porque estamos pensando en traducir sus obras de teatro y por esto estos encuentros con los dramaturgos son muy importantes porque tenemos que elegir obras para traducir otras preguntas será la última posibilidad porque en Ekaterimburgo ya son las diez hola Jaroslava yo soy colega de Nena también soy de Granada quisiera agradecerla por estas respuestas tan interesantes para mí personalmente ha resultado súper interesante porque yo viví en Rusia en aquella época justamente y sus respuestas serán son muy sinceras y muy interesantes porque yo vi justamente vi lo que había vivido esta generación estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho en general y sobre todo lo que dijo sobre la libertad había muchísima libertad y poquísimo dinero y cuando estás libre pero no puedes comprar frutas para sus para tus hijos todo se vuelve mucho más difícil por eso le agradezco muchísimo por este encuentro está invitada a Granada cuando usted quiera cuando pueda estaremos contentos y felices de verla aquí muchas gracias André por esta entrevista tan interesante muchísimas gracias sí gracias yo creo que mucha gente parece que se quemó en los 90 y ahora tienen miedo de seguir adelante y ahora cuando te enteras que por qué la gente no podía comprar frutas para sus hijos por qué pasó esto porque hubo un cambio súper drástico de la economía que antes había estabilidad había economía de planeamiento y cuando el mercado de repente se volvió libre los precios empezaron a subir súper rápidamente hubo inflación era un choque fue un choque para la gente pero ahora ves que esto es un desarrollo lógico entendemos por qué pasó esto pero la gente que lo había vivido lo sintió en su propia piel y tuvo mucho miedo y ahora lo que quiere es la estabilidad no quiere cambios tenemos bienes los mínimos bienes no sé burgueses tenemos comida en la nevera tenemos lavadora microondas y no queremos cambios pero esto lo noto más en la generación de mis padres y mi generación sí que quiere cambios sí que quiere seguir adelante yo estoy de acuerdo con usted tiene toda la razón mi colega ha dicho me contó una cosa ella no podía comprar frutas para sus hijos y me comentó que es una sensación muy muy complicada y además la gente la gente en aquel momento no entendía cómo había podido pasar todo esto cómo la situación pudo volverse tan extrema entonces me gusta mucho cómo analiza la situación me gusta cómo escribe y sus obras son únicas yo creo que se podría adaptarlas y montarlas en España quizás habría que adaptarlas es decir no sólo traducir sino hacer una especie de adaptación la gente es en realidad es igual en todos los países y me gustan mucho sus reflexiones a pesar de que usted es muy joven usted analiza y reflexiona de una manera muy inteligente y gracias André Yaroslava yo también tengo una pregunta para usted buenas tardes soy Ana Silunas de Barcelona de la casa de Rusia de Barcelona cuál es su opinión sobre la dramaturgia actual no le parece que quizás es muy poco conocida es demasiado poco conocida yo soy crítico teatral y he crecido en una familia teatral viví entre los bastidores pero yo tengo la sensación de que cuanto más tiempo pasa menos resultados me refiero a que acabo de volver de Moscú no puedo decir que los teatros estén vacíos no a pesar de las restricciones incluso la gente va al teatro pero a pesar de esto la dramaturgia actual parece que tiene como una especie de barreras que piensa usted que se podría hacer para propulsar más a los nuevos autores quizás el problema se radica en que los autores jóvenes a lo mejor hablan de los problemas que otra gente más mayor por ejemplo no quiere ver no quiere pensar en estos temas qué pasa cómo le parece me me interesa mucho su opinión y gracias de antemano por este encuentro por sus respuestas y gracias André vale gracias por su pregunta a mí me parece que hay varios motivos el primero es quizás el apego a la tradición del teatro clásico ruso del teatro provincial ruso se trata de una ciudad que no sea Moscú y San Petersburgo tomamos una ciudad donde hay un teatro dramático un teatro de marionetas y un teatro infantil entonces la administración del teatro siempre ve desde el principio ve problemas hay que pagar al autor vivo es mejor entonces montar a un autor muerto luego si hay algún reto si hay un estilo por ejemplo que si en la obra encontramos palabrotas esto les da miedo y luego los temas desagradables tampoco les gustan por ejemplo si vemos una obra clásica el espectador disfruta pero si ponemos una obra que habla de problemas actuales la gente no disfrutará es decir la administración no quiere escándalos o no quiere temas desagradables y por otro lado quizás tampoco hay tantos autores es el segundo motivo y el tercer motivo sería el que la noción del nuevo drama ahora está como muy borroso cada uno escribe a lo suyo no podemos decir que estamos unidos cada autor ocupa su nicho uno se ocupa del teatro documental otro teatro de repertorio otro más de teatro moderno para por ejemplo el director Vukostrelov es decir que quiere nuevas formas provocaciones cómo decidir cómo resolver esta situación yo creo que es posible mejorar la situación Alex Slayevsky productor y crítico teatral aportó mucho a esto él propuso organizar laboratorios basados en obras modernas por ejemplo hay cuatro obras vienen los directores de teatro eligen una obra y luego empiezan a colaborar el autor el autor el director también lo hizo el laboratorio de Irina Pekximova también Elena ahora no me acuerdo el apellido bueno lo hacen varias personas Elena Gruva sí me acordé Elena Gruva luego Pavel Rudnev y siempre aparecen más y ahora la unión de los del teatro ahora empieza a reconstruir un edificio que era un sanatorio soviético antiguo y quieren convertirlo en un así llamado clúster para estos laboratorios yo creo que todo se desarrolla a base de contactos personales la gente se conoce se conocen el autor y el director se interesa y entonces en colaboración en la colaboración nacen nuevas cosas porque antes los dramaturgos estaban un poco fuera del teatro el dramaturgo escribe su texto lo da al teatro y luego ve el estreno y no participa en el montaje yo estoy muy contenta de que ahora sea diferente yo participé en varios laboratorios e incluso trabajé como pedagoga como profesora para mí lo esencial es que los dramaturgos y los directores y los actores estén en contacto a elena gremina con sus colegas hicieron una gran obra ellos dicen que mi hija el lugar o felena gremina y nicolai coleada ellos dicen que tenemos que trabajar todos juntos nos tenemos que conocer los artistas se conocen y luego ya en este medio en esta sustancia empiezan a nacer nuevas ideas nuevas formas porque antes un director podía decir yo solo quiero montar la obra de tal autora de Vaiskovska ¿no? Sí ahora tiene que ser diferente muchas gracias Yaroslav es una pregunta muy interesante bueno vamos a ir terminando muchas gracias por encontrar tiempo de estar con nosotros a pesar de la hora de la diferencia para mí ha sido muy interesante y ver que en alguna parte está España donde hay primavera donde hace calor no es algo teórico sino parece que es algo real aquí todavía no aquí todavía hace frío por eso lo digo pero lo compensamos por el calor humano sí es verdad ha sido un encuentro caluroso muy agradable perdónenme por estar en un tren gracias a todos y mucha suerte Yaroslava vamos a elegir obras para traducir hasta luego vamos a elegir vamos a elegir